Hola amigos y amigas de YouTube, yo soy Sandra del canal de Sirio de Sandy Bueno, si se preguntan por qué estoy subiendo otras series que yo quise Bueno, estas series serían para vacaciones y natales Bueno, sin más rollo, comencemos Primer día de quinto año y a ver si me encuentro con un chico nuevo Muy bien, voy a bajar las escaleras Mamá, ¿qué onda? Ah, hija, hola, ¿cómo has estado? Ay, Dios mío Bien, oye mamá, ¿me puedes preparar el desayuno, por favor? Sí, sí, hija No es que son únicamente, es que, mira, 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 hija Estoy aquí trabajando con la computadora y ya sabes que soy la muestra de todos los grupos y ando bien atareada Además, ya voy a meter la computadora en el carro, desayuna rápido Está bien, mamá Muy bien Agarraré esto Y voy a comer Ay, la papilla Bloopers La papilla Bueno, ya Dos minutos de comer su papilla Bueno, las voy a dejar allá en los trastes Y listo Muy bien, mamá, ya está el pájaro, nos está cantando Pues está bien, hija Ya, vámonos Muy bien, hija Ya seguimos aplicando el bamineto Ok Ok, mamá Aquí yo descanso Muy bien, espero hasta que lleguen los otros chicos Ay, ahí viene uno Y amiga Ay, amiga ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Pues bien, perfectamente Ay, amiga Amiga Y traemos la misma mochila Sí Bueno, amiga Pues hay que esperar a los demás Pues ya van a comenzar las clases Y hay dos chicos nuevos Chicos Chicos Una chica y un chico Ay, no Muy bien Primero va la chica Pásale Ok, mis Hola a todos Yo soy Mandy Cita cotoncita O bueno, nada más soy Mandy Yo vivo muy cerca de aquí Y aparte me gusta mucho estudiar Y quiero hacer muchos amigos Ay, yo quiero ser tu amiga, Mandy Yo igual Bueno, mamá ¿Dónde me siento, miss? Donde tú quieras Ok Me siento aquí Ay, hola Y tenemos Ahora vamos a pasar al chico nuevo Muy bien Pasa, por favor Claro, miss Vaya Qué chico Muy bien Hola, chicas Muy bien, chicas Yo soy Randy Y me voy muy cerca de aquí Casi vecino de la escuela Y yo Soy muy rato Muy bien Perfecto Era todo lo que quería decir Este chico es guapísimo Ah, ya me imagino Ay, Randy Ay, niñita Yo también Ya me lo imagino Ay, chiquita Ay, Andy Ay, chiquita Ya no lo imaginamos las tres Sí, exacto Sí, exacto Muy bien ¿Me pueden decir dónde me siento, miss? Tú decide, Randy Muy bien, perfecto Me quiero sentar, eh Muy bien Quiero sentarme en... Al lado de... No puede ser No puede ser No Continuará El expresión de... Niña, niñeja Y niñosa Al saber de que Randy Y Mandy Se van a juntar Bueno, más bien Se van a juntar juntos Bueno Espero que les haya gustado Mucho este capítulo Si les gustó De like, comenten Agradecen a sus favoritos Y hasta luego ¡Gracias! 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 Chau